El viernes último pasado, viajé a la ciudad de David, invitado por la Universidad Autónoma de Chiriquí, UNASHI, a participar en un foro sobre ética y bioética, y quedé muy positivamente impresionado con las condiciones de esta universidad, que ojalá todos los planteles universitarios están pintaditas, arregladas las áreas verdes, tienen nuevas edificaciones, como debe ser una universidad en una provincia tan importante como Chiriquí. Pero quiero además eso resaltar, es una tierra hospitalaria, la gente, ahí la verdad es que cada día me impresiona más, yo había estado hace unos años, invitado por la Cámara de Comercio de Chiriquí, también a editar un foro, una charla, y la forma como tratan al, digo yo al forastero, porque los chiricanos sienten que son una gran parte. Al extranjero, al extranjero. La preocupó, mira señora, a ver su pasaporte, ¿no? Pero fueron, mira, de verdad, fueron esos generosos, y yo quiero destacar eso, es una provincia de verdad que es impresionante, así que yo quiero públicamente expresar mi agradecimiento, primero por la invitación que me hicieron, y segundo por las finas atenciones que me brindaron, yo la primera vez que fui a la Cámara de Comercio, yo llevé a mi hija, a Camila, que ha estado aquí de vacaciones de la universidad, y me la llevé allá, y la trataron también, no se midieron en cuanto a las atenciones, me di cuenta que eso está en el pueblo chiricano, el chiricano lo lleva en la médula, lo lleva en sí mismo, y yo quiero reconocer eso. Aprecian, aprecian todas las cosas, bueno, te lo comentaba fuera de micrófono, Guillermo, que los espectáculos los aprecian, el ballet, la sinfónica, todo lo que tú llevas de la capital, la gente en Chiriquí lo aprecia, y eso es bonito, porque a veces aquí el gobierno hace esfuerzos sobre humanos por llevarle un espectáculo a la gente, la gente ni siquiera se inmuta, o no va, ¿no? Sí, oiga, yo quiero... Quizás porque lo tenemos todos, ¿no? Sí, es probable, es probable. Sabe que nosotros aquí en Panamá debemos darle gracias a Dios que disfrutamos de un ambiente de democracia, y que hay libertad de expresión, y sobre todo que hay posibilidades, posibilidades para mucha gente, y la prueba la tenemos en el hecho de algo que es penoso. Miren, en Estados Unidos de América se critica mucho que las minorías étnicas se llevan algunas posiciones en el ambiente laboral, pero es que hay muchos estadounidenses que no quieren hacer el trabajo ese que hacen los mexicanos, hay que decirlo, si el trabajo no ofende, o sea, hay trabajos que no quieren hacer ellos, limpiar letrinas, botar basura, hay cosas que entonces estas minorías étnicas hacen. Bueno, en Panamá, yo insisto, las empresas, los empresarios deben enseñarles, sobre todo los restaurantes, hoteles, estos negocios de servicios al público, tienen que darle algún tipo de asesoría, de entrenamiento a los panameños para que aprendan a tratar a la gente. O sea, yo fui ayer a hacer una compra y la persona un poquito más y me muerde, o sea, una forma poco amistosa, ¿no? En lugar de decir, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir o qué desordenar? Aquí la gente, de verdad, o sea, me preocupa mucho la falta de voluntad de servicio, respetuosa hacia el tercero, pero también hacia ellos mismos. O sea, yo quiero llamar la atención porque cuando uno va, y esto lo digo, libre totalmente de cualquier mala interpretación, yo he ido a restaurantes aquí donde hay, vi ejemplos venezolanos atendiendo venezolanas y son, nota la diferencia, Rubén, claro, hay honrosas excepciones, por supuesto, la mayoría son excepciones, pero hay muchos locales donde no se ha entrenado a la gente. La última vez que hablamos de ese tema aquí en el programa, después alguien me hacía la observación que también hay, sobre todo restaurantes, donde los que atienden son panameños, que tienen mucho tiempo trabajando ahí y te atienden muy bien. Entonces, es que no podemos generalizar, y yo estoy de acuerdo que no podemos generalizar, pero creo que la mayoría de esos casos son meseros que tienen mucho tiempo trabajando en los lugares, y yo también creo que tiene que ver mucho con el trato que reciben por parte de sus jefes o de los dueños de los locales. Hay virtuosas excepciones a la regla, estoy totalmente, por eso yo no generalicé, yo dije algunos, y la verdad sea dicha, a mí se me ocurre pensar que aquí lo que hay que decir es, mire, oiga, el cliente aquí es lo más importante, hablar de cosas simples y sencillas que la gente entienda y comprenda, yo lo llamo por su nombre esto para bien, no lo digo como una censura, una crítica ácida o agria, sino que de verdad, hay que tener ese sentido, tenemos que cambiar la forma, mira, nosotros... O también la forma como nos estamos entrenando, como estamos, claro, todo el mundo aquí quiere ser abogado, doctor, las mismas profesiones. Hay gente aquí también que maltrata al que te sirve, yo he visto gente que ni siquiera da las gracias, me explico, o sea, yo he notado cosas también, pero una cosa no puede llevar a otra, yo creo que aquí lo importante es que los empresarios entrenen, sobre todo en algunos, mira, hay restaurantes aquí, por ejemplo, como se llama este, el Napoli, la atención, yo tengo una cuña, mucho menos, el Napoli te atenden sumamente amables en el trato que le dan o le dispensan, y el Napoli es un éxito, por poner un ejemplo nada más, pero hay otros lugares que no voy a mencionar porque no es mi intención hacerle daño a nadie, sino llamar la atención, porque la verdad es que así mismo como tú tratas, te tratan. Entonces si la persona te recibe con dos piedras en la mano y no, me explico, entonces a eso hay que pedir hasta asistencia, te ven ahí parado mirando una cosa y nadie se te acerca y decirle, le puedo ayudar. Tampoco es exageración que se te ponen al lado como si fueran una, iba a decir, una cosa inapropiada. O sea, como que te acosa, ¿no? No, o sea, todo con medida, todo con medida para que tanto el que sirve como el servido estén satisfechos. Pero te lleva al tema de que, y venías hablando del tema de la universidad y todo lo demás, del tema de la capacitación y dónde nos estamos entrenando como panameños. ¿Cuántas, cuántas...? Oye, oye, dice, Roberto, conocido como Chicho en Napoli, es lo máximo, dice aquí en la gente. ¡Vaya! Esos seguidores y toda la gente de Napoli. No, el tema de, por ejemplo, los cursos en el INADE, por ejemplo, de bartenders, o ese tipo de educación diferente, que también es educación y preparación para un trabajo que no es la que comúnmente recibes en la universidad. Yo creo que eso hay que rescatarlo también. Y mira que no es fácil, atención, yo no quiero ser injusto, no es un trabajo fácil. Tratar con público es de las cosas más difíciles del mundo. Yo he visto, he sido testigo. Por eso tienes que estar entrenado. En un banco, por ejemplo, gente que es grosera con un ejecutivo o con un cajero, o sea, los maltratan de palabras, de actitud y eso tampoco es justo. O sea, lo que yo creo que a veces también se nos va la mano un poco aquí a alguna gente en cuanto a no respetar a terceros, ¿no? El tema es que debemos cambiar la actitud porque Panamá cada día es visitado por mayor cantidad de turistas. Lo que tenemos que hacer nosotros es dar una buena imagen. Así como bien me llegó una buena imagen en Chiriquí. Que el extranjero, yo no soy extranjero en Chiriquí, pero lo que quiero decir es que el visitante se lleva una buena impresión de nuestro país, de la calidad de nosotros como país hospitalario, ¿no? Déjame decirte que gracias a los extranjeros que han llegado, Panamá han llegado muy buenos chefs del mundo entero. O sea, Panamá te da… Usted, hombre, es una gastronomía exquisita, señor Murdo. Sí, yo creo que… yo no… primero no me gusta experimentar restaurantes. ¿Ah, no? No, porque… Yo creo que usted creía mucho últimamente eso. ¿Practican conmigo? Entonces… Pero ya pasé porque venga acá, pruebe aquí. Entonces, pero Panamá tiene una colección de restaurantes espectacularmente buenos. Sí, 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 muy buenos. Muy buenos. Y eso se debe a chefs famosos. Además que hay una competencia. La competencia es el mejor ingrediente para la calidad. Entonces, como hay tantos restaurantes, porque hay muchos restaurantes, entonces los buenos sobreviven. Y los buenos… No, no, no. Ahí uno ya… Mucha cuña, mucha cuña. Ya, ya, ya. El cambio comercial ya pasó. Díganle, Rúlga. No, son truquitos, ¿no? De que uno va dominando. Yo voy con un amigo y cuando vamos a un restaurante así y dice, oye, vamos a cambiar. ¿Sabes lo que él hace? Él llama al dueño y dice, no, no. Yo quiero la comida que hacen los empleados para ellos. Yo me imagino que dice, yo me imagino que dice, amigo suyo, ¿cuál es? Porque ellos nunca van a hacer una comida para ellos mala, ¿no? No, no, ¿sabes? Es la mejor. Aprendan, es esta. Yo aprendí un día en los restaurantes chinos. Sí. Hay platos que no le sirven a los comensales, que son nada más para cierto sector. Y me lo aprendí. Yo fui a un restaurante. Yo no soy comedor de comida china, pero fui. Y por quedar bien con la persona, le dicen, no, lo que dice, que no se lo sirven a los comensales, hagan al revés. Ah, que todo el mundo tenga el mismo derecho, democracia. Pero no, de verdad, la presencia de muy buenos restaurantes venezolanos, sobre todo los venezolanos, lograron desarrollar una buena cultura gourmet en ese país. Yo he ido aquí a uno muy bueno, no voy a decir el nombre porque no... Y bueno, ha sido una inyección positiva para Panamá. Han invertido en buenos restaurantes. Yo fui a uno que me recomendaron y la verdad es que... El resto, bueno, encarecieron el país también porque... Los venezolanos cuando recién llegaron, todos lo encontraban barato. Dice, dame dos. Ese fue en otro tiempo, Rubén. Ese fue en otro tiempo. Oye, se nos acaba el tiempo, pero yo creo que hay que mencionar el tema del H1N1. Sí, el fin de semana ha habido, sobre todo en redes sociales, mucha información y desinformación. Y no sé hasta qué punto estamos generando una alarma. Yo sí creo que sí está pasando algo y sí hay que tomar medidas y hay, como hemos hablado aquí, que taparse al toser y lavarse las manos y tomar ciertas medidas de precaución. Pero ojo con alarma a la población también, ¿no? Yo escuché un comentario... Pero han aumentado los hospitalizados también. Sí, por eso. No estoy diciendo que no está pasando. Sí está pasando. Sí hay que ir al doctor ante los síntomas. Sí hay que tener cierto cuidado. Sí ha muerto gente que no son niños, ni adultos mayores, ni personas en riesgo. Y eso llama la atención. La atención, pero cuidado con lo que circulamos en redes sociales y el pánico que estamos generando. Y ahora hay una... ¿Qué si la vacuna es peor y qué si no es peor? Hay que ser sensato también. Eso no ha gustado porque están diciendo... Yo creo que como medios tenemos la responsabilidad también de hacer un llamado a la calma, ¿no? Hay una especie que está circulando que la vacuna que está dando el Ministerio de Salud dicen que no es buena. Yo creo que eso es muy irresponsable. Irresponsable. Porque la vacuna afuera... Hasta los hospitales privados la están poniendo. Los que tienen, porque el tema es que no hay. No, no la tienen. Mucho cuidado, que sea una trampa, ¿no? El hospital de Punta Pacífica aclaró que las vacunas que tienen fueron dadas por el Ministerio de Salud. Por eso, mucho cuidado. Y son solo para los colaboradores de ellos. Que están expuestos. Ellos no la están dando para sus clientes, para sus pacientes. Porque, por la escasez. Muy bien, ¿ves? Por la escasez. Saludan a la... Pero para que vean que si los hospitales privados aceptan la vacuna que reparte el Ministerio de Salud, quiere decir que la vacuna está aprobada. Sí, sí, sí. Eso no se... Yo creo que es el llamado a la cordura y a ver, tú sabes, con pinzas la información que surge y que divulgas. Hay que tener cuidado con las redes sociales. Mucho cuidado con los que no tienen nombre propio y foto. Bueno, se acabó Infoanálisis por el día de hoy. El equipo de Infoanálisis. Alexandra Siniglia. Rubén Murgas. Guillermo Antonio D'Amé. Nos vamos. Gracias.